Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré como hice una cajita de forma de corazón con latas de aluminio. Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte y a dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Recuerda que me puedes encontrar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángeles. Gracias por ver el video. Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Gracias por ver 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 el video.